Ganks, Lead boy on the chain, Ey, Tally, Ay, Little Kirino, Uh, Ey, Yeah, Uh, Uh, Que vivan los Tigers, ey, Dime, 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 dime que vivan los Tigers, ey, Uh, Ah, Que vivan los Tigers, ey, Dime, 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 dime que vivan los Tigers, ey, Eh, Que yo me busco la funda que vivan los Tigers, Que yo me cingo a tu puta que vivan los Tigers, Que yo vendo piles de drogas que vivan los Tigers, Cuando me ve ya se moja que vivan los Tigers, Ah, Tu tequila, tu tequila que me estoy buscando, Mientras yo voy subiendo tu sigue bajando de rango, Las balas son del tamaño de semillas de mango, Yo fui el que lo dijo primero, A mi me estaban copiando, Ey, Que lo que, que lo que, Dime si quieres hueler, Quiero que te pongan cuatro, Que te lo quiero meter, Mami no soy tu galán, no, no, yo lo que soy tiguerés, Yo solamente te llamo, Cuando lo quiero meter, Yo, Yo no le pago la lipo, No, Yo no le pago la lipo, No, Yo se lo meto primero y después, Yeah, Se la paso elito, Ah, Dale mami, Que te hacemos tu tren, Ya todo está molito, Ey, Y no soy bonito, Es que no tengo el huevo chiquito, No, Uh, Uh, Que vivan los Tigers, Ey, Dime, 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 Puta, Que vivan los Tigers, Que yo vendo pila de droga, Que vivan los Tigers, Oh yeah, Cuando me ve, Ya se moja, Que vivan los Tigers, Que vivan los Tigers, Yo tengo una AK, Te prendo como un lighter, Ella siempre a mí, Me llama, Después me reclama, Sigo a miro white, Prendemos una libra, Seguimos fumando, 100 mil papeletes en la mesa contando, 200 kilos empacando en el bando, Ahora todo el mundo me está mirando, Tienen que respetar los rangos, Oh, El piso te queda liqueando, Llegamos a la disco, 30 botellas explotando, Te pegamos con la para, Ahora anden para, Nos llama la jara, Cuando te frenes, Y te peguen las 40, Y derritas tu cara, Uh, Uh, Que vivan los Tigers, Ey, Dime, 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 Que vivan los Tigers, Uh, Ah, Que vivan los Tigers, Ey, Dime, 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 Que vivan los Tigers, Que yo me busco la funda, Que vivan los Tigers, Que yo me sigo a tu puta, Que vivan los Tigers, Que yo vendo piles de drogas, Que vivan los Tigers, Que vivan los Tigers, Cuando me ve ya se moja, Que vivan los Tigers, Oh, Eh, Que vivan los Tigers, Que vivan los Sniper, Que vivan los Guni, Que vivan los Trapper, Que vive el Perico, Y que rindan los Paquetico, Que vivan los Ricos, Moca con los Federico, Que vivan los Tarjeteros, Los Cocineros y los Jardineros, Hay trabajo en el año entero, Me apoyó que el mismo Pollero, Ahora me ajunté, Con Tal y con Lito, Que maldito Juidero, Mo-mo-movie, Jessy Terrero, Y el dinero en el aire, Ay que reguero, Uh, Uh, Que vivan los Tigers, Eh, Dime, Dime, Dime que vivan los Tigers, Eh, Uh, Ah, Que vivan los Tigers, Eh, Dime, Dime que vivan los Tigers, Eh, Eh, Que yo me busco la funda, Que vivan los Tigers, Uh, Que yo me cingo a tu puta, Que vivan los Tigers, Que yo vendo piles de drogas, Que vivan los Tigers, Que vivan los Tigers, Cuando me ve ya se moja, Que vivan los Tigers, Oh, Ahí surge, autos, Lights, Ultimate Champions, T repleto, 10 nubes, De opoucia, uitico, Pedrado, Lo siento nene Y noMo, Lo siento nene Y siよう, Entre, A nivel de nuevo imperio, Es . Gracias por ver el video.